El turismo que llega a Atasco, además de conocer el centro de la ciudad, se adentra al esplendor del barroco novo hispano que contiene la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. Varios de los visitantes cuando están dentro de la nave principal del monumento histórico se dirigen a conocer la escultura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo hecha en plata. La observan y se toman la foto del recuerdo. Otros observan a detalle el dorado y la integración que tienen cada uno de los retablos y sus personajes que los acompañan. También aprovechan para descansar o hacer oraciones y apreciar el arte barroco de mitad del siglo XVIII que aún está presente en Guerrero, específicamente en Atasco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.